Entonces, en nuestra página de Cielo México, ahí van a encontrar una serie de manuales que les van a servir mucho para la marcación. Y ahí se van a encontrar aquí documentos, en manuales, y aquí están todos los manuales que tenemos disponibles para ustedes. En este caso, uno que tienen que revisar es el manual de preparación de archivos para la marcación. Ahí les va a decir paso por paso cómo es que tienen que integrar ustedes tanto sus carpetas, sus archivos y el formateo de los documentos Word. Uno de los procesos importantes es el nombramiento de las carpetas, que debe de contener el acrónimo de la revista. Después, en esa carpeta va a estar anidada otra, donde se va a poner la numeración. Esta va a albergar otra carpeta que se llama markup-xml, y a su vez, dentro de esta carpeta, habrá otra que sea cielo-markup y otra que se llame src. Por ejemplo, vamos a estar trabajando con una carpeta que se llama el acrónimo crct. Va a tener una periodicidad, bueno, vamos a estar trabajando con el volumen 28. En esta carpeta va a estar la carpeta de markup-xml, y a su vez, vamos a tener la carpeta que se llama cielo-markup y la carpeta src. Algo importante es que todos nuestros archivos con los que vamos a trabajar la marcación terminen en .docs. Dentro del texto no existan links activados, y en cuanto al nombre de los archivos, no debe de tener carácteres especiales, como la N, acentos, sin mayúsculas y guiones bajos. Algo importante es que el nombramiento de los documentos, tanto en Word como en PDF, debe de ser el mismo. ¿Qué es lo que va a albergar nuestras carpetas? Cielo-markup va a albergar todos nuestros documentos Word, que ya están preparados. Y la carpeta crc va a albergar todos nuestros PDFs, que es la versión final de nuestro documento. Aquí es importante que siempre exista una correspondencia en el nombre que he asignado a mis Word, con el nombre que he asignado para mis PDFs. Eso es muy importante. Para hacerle el proceso de marcación, nosotros es importante que reconozcamos que el artículo se divide en tres partes, lo que es el front, el body y el back. Dentro del front vamos a tener los elementos de portada del artículo, como pueden ser el doy, el título de sección, títulos, autores, afiliaciones, resúmenes, palabras claves y las fechas. Dentro del body vamos a encontrar todo el cuerpo del artículo, que son las secciones del cuerpo del artículo, los párrafos, las tablas, las listas, ecuaciones e imágenes. Dentro del back vamos a encontrar las notas al pie, agradecimientos y referencias. Es importante que tengamos identificados estos elementos porque de esta forma es como se va a realizar la marcación. Dentro de los elementos del front vamos a encontrar, como les había mencionado, los números del doy, la sección, los títulos del idioma original, también los títulos traducidos en caso de que los tengan, los nombres de los autores, las afiliaciones, en caso de que tengamos algún autor por correspondencia, también los resúmenes, palabras claves, los abstracts, los keywords y las fechas del artículo. Este ejemplo muestra de cómo un documento ya ha sido preparado. Si ustedes ven, tenemos ciertos elementos posicionados de una determinada manera. Algunos están centrados, otros están a la izquierda, otros están a la derecha. Y esto es muy importante porque el programa Marco va a reconocer de forma automática estos elementos, por la alineación, por el tamaño de la letra y por el espaciado. Y de esta forma reconoce y va a asignar una etiquetación en automático. Entonces, entre mejor tengamos preparado nuestro Word, va a ser más fácil el reconocimiento automático y va a quedar mejor nuestro documento. Estos son los elementos que suele tener el Word. Dentro del body, como les había comentado, podemos tener las secciones, que puede ir desde el nivel 1, nivel 2, al nivel 3. Podemos contener imágenes, figuras. En este caso tenemos tanto las figuras como los llamados a las figuras. Podemos tener tablas y podemos tener ecuaciones. Y una característica muy importante de la marcación del estilo cielo es que todos los elementos van a estar marcados. Dentro de los elementos del BAC, pues vamos a tener el listado de referencias, los agradecimientos, las notas al pie, y los apéndices u otros. Y esto sería por último. Voy a compartirles mi pantalla. Aquí, este, creo que ya pueden visualizar mi presentación. Muchas gracias. Aquí la marcación de documentos. Esta presentación se hizo más que nada para que ustedes conozcan los fundamentos o, digamos, las funciones básicas o los fundamentos más elementales que ustedes deben de tener en mente para que la marcación se les haga lo más fácil posible, ¿sí? Marcar no es un trabajo fácil hasta el momento. Es un trabajo que se realiza de manera artesanal, por así decirlo. No existe una interfaz tal cual que les haga una marcación y que de manera automatizada y que ya les garantice que no va a tener errores de semántica o de sintáctica, de utilización de etiquetas. Hasta el momento, al menos, nosotros no conocemos una interfaz automatizada que realice esto. Es necesario que exista el trabajo humano, el trabajo de analista, de especialistas en la materia, no tanto en la materia de marcación, sino también se sugiere que tengan una noción de las disciplinas con las que se está trabajando, ¿sí? Para realizar la marcación. No es lo mismo marcar una revista de física que una revista de humanidades, de historia, de bibliotecología, psicología, de sociología, a otra de medicina. Entonces, eso hay que tenerlo en mente, ¿sí? La marcación es un proceso en el que se etiquetan, digamos, que los datos que componen los documentos científicos y no científicos con el fin de que los sistemas automatizados los identifiquen y propicien interoperabilidad. El esquema de etiquetas por nosotros utilizado es el que ya les hemos mencionado que se conoce como XML Jax Cielo, con el estilo de Cielo, para ser exactos. El programa Markup, que es el que nosotros les hemos compartido para trabajar en esta sesión de taller, es el que va a sintetizar la marcación al utilizar la interfaz que se ofrece en el programa de Office Word. Ustedes van a decir, no, pues si de por sí es un chorronal de trabajo o la verdad es que es un trabajo un poco tedioso, nos lleva mucho tiempo. Nosotros les vamos a mostrar cómo es que el programa sintetiza en realidad el trabajo de marcación porque existen más de 300 etiquetas que nosotros pudimos utilizar para identificar o marcar información dentro de un documento científico, de un artículo científico. Y lo que hace el programa es en realidad ahorrarnos más trabajo del que pudiéramos nosotros realizar si lo hiciéramos de manera manual o textual. Si nosotros nos dedicábamos a escribir de manera manual todas las instrucciones que lleva un XML sin una interfaz que nos agilice o que nos simplifica este proceso, bueno, yo creo que ahí sí sería imposible de hacer este trabajo porque en realidad que sí es un trabajo demandante y muy especializado en ese aspecto. El documento en Word que nosotros vamos a hacer no es un documento XML en sí. El documento Word es únicamente en donde nosotros vamos a hacer la marcación de etiquetas y posteriormente ya vamos a realizar la... vamos a exportar, ¿sí? Las etiquetas... Vamos a exportar el XML a través de este plugin que nosotros vamos a utilizar en Word. ¿Cómo funcionan las etiquetas? Digamos que de manera... de manera sencilla o para entenderlo de manera sencilla. Bueno, aquí nosotros tenemos una etiqueta que identifica el título de un artículo en este ejemplo la etiqueta dentro de nuestro markup se va este... a identificar para este... para el título como doc title en este ejemplo. Recuerden ayer que les mostré más o menos que las etiquetas se componen del elemento principal que es el nombre de la etiqueta principal un atributo que en este caso es el idioma o el language y el valor de ese atributo que en este caso es un título que está en inglés. Todas las etiquetas deben de abrir y cerrar en algún momento. ¿Sí? Abren de esta manera y cierran con una diagonal un slash que tenemos aquí. Todas las etiquetas van a trabajar de esta manera. Aquí tenemos la etiqueta de doc title que abre y cierra englobando o marcando por eso se le llama marcación está marcando este dato el dato en sí es el título del artículo esta es la etiqueta este es el atributo y estos son los valores de la etiqueta. no todas las etiquetas van a contener atributos pero en general las etiquetas que necesiten de una especificación o una especificidad más este puntual de lo que estamos tratando de describir o los datos que estamos tratando de describir pues sí las van a contener. Las funciones del plugin Marco aquí lo que sí me gustaría es de que tuvieran muy en mente esto porque es como nosotros vamos a trabajar. Tenemos una línea aquí arriba de todas las funciones que tenemos en el Word y tenemos una pestaña que dice complementos en dado caso que también hayan ustedes instalado para marcar ecuaciones no todas las revistas utilizan ecuaciones pero bueno para fines de este taller sí les recomendamos que por si ustedes gustan realizar la práctica de la marcación de artículos con ecuaciones pues sí hayan instalado este complemento que se llama Red X Markup el complemento la pestaña de complementos es la que nos va a desplegar todas las funciones digamos de etiquetación básica que vamos a utilizar dentro de nuestro plugin la primera línea la conocemos como la línea de íconos esta línea nos va a permitir realizar ciertas funciones de edición de 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 borrar etiquetas de guardar nuestro trabajo de generar nuestro XML y de consultar los validadores una vez ya generado ese XML a esta línea se le conoce como la línea de íconos la primera línea que es la de la línea de etiquetas abajito de la línea de íconos es nuestra es la primera línea de etiquetas en donde se van a posicionar ciertas etiquetas que pueden utilizarse digamos que en todo el cuerpo o en todas las secciones de nuestro artículo se le conoce como línea flotante de etiquetas porque esta línea la pueden utilizar en cualquier parte o de nuestro artículo para identificar ciertos componentes o ciertas secciones de nuestro artículo a esta línea la vamos a identificar como primera línea de etiquetas y bueno esta sería la segunda línea de etiquetas que son etiquetas que normalmente se utilizan también en secciones muy específicas de nuestra marcación pero bueno las vamos a identificar como primera y segunda línea de etiquetas porque nosotros al estarlos guiando en el proceso de marcación nos vamos a referir así a estas líneas de etiquetas es decir vámonos a la primera línea de etiquetas a la etiqueta de elementos o a la etiqueta de este fig group para identificar las figuras o vámonos a la segunda línea de etiquetas así es como nosotros vamos a tratar de guiarlos a ustedes cada etiqueta puede poseer una subetiqueta o varios niveles de subetiqueta dentro de su composición aquí tenemos por ejemplo la etiqueta principal que identifica las palabras clave que es keyword group o kwd grp pero si nosotros descendemos de nivel en las flechitas que están al costado derecho de cada etiqueta son las que nos van a desplegar las subetiquetas que componen esa etiqueta en particular aquí la etiqueta keyword group compone bueno más bien puede ser compuesta por subetiquetas que se llama por ejemplo set title o la individual para identificar cada una de las palabras clave ¿sí? a estas se les conoce como subetiquetas no todas las etiquetas tienen la función de subetiquetas o no todas son subetiquetas pero la mayoría sí entonces al momento de que nosotros los vamos a estar guiando pues decimos bájense un nivel de la etiqueta que nosotros estamos utilizando para identificar las subetiquetas que podemos marcar dentro de esta etiqueta principal también es posible regresar al primer nivel o subirnos de nivel dentro de nuestra dentro de estas subetiquetas como les mencioné una etiqueta puede contener uno más subniveles entonces es muy importante que se sigan las instrucciones del tallerista para que los asistentes no se pierdan dentro de este mar de etiquetas porque se van a ir familiarizando con las etiquetas que más utilizan ya en el tercero o cuarto documento pues a lo mejor ya van a poder decir ah sí la etiqueta de autor está aquí la etiqueta de título está aquí pero a lo mejor al principio sí va a ser un poquito complicado en ese aspecto lo que les pedimos que por favor no sigan no se adelanten o si no tienen experiencia no se adelanten en la cuestión de marcación para que nos salga lo mejor lo mejor posible nuestro xml entonces para este taller vamos a a marcar cinco ejemplos de documentos que son documentos comunes dentro de las revistas un editorial un artículo para las revistas que utilizan artículos traducidos completamente pues también les va a ser muy útil esta la práctica tres del artículo con traducción la práctica cuatro es un artículo con tablas y ecuaciones la práctica cinco es la reseña entonces de esta manera es como nosotros hemos organizado este taller con estas prácticas las prácticas se las mandamos ya para que las descargaran a su correo espero que todo el mundo las haya podido descargar están en un zip aquí mi compañera Patricia les va a explicar más o menos cómo cómo es que están confeccionadas esas carpetas nosotros aquí nada más les voy a dar una breve introducción a lo que es la publicación continua porque nosotros vamos a hacer una marcación de un fascículo que está pensado en publicación continua es decir si no todo el mundo está familiarizado con lo que es la publicación continua pues ya es una es una es una modalidad de publicación que ya se está considerando cada vez más su utilización dentro de digamos la metodología de lo que es la ciencia abierta o el acceso abierto sobre todo ya está pensado para un un ambiente o un sistema de publicación en línea totalmente sino totalmente pues sí este más enfocado hacia la publicación web en donde digamos que tenemos que las las publicaciones en sí pues se recomienda que que se realicen al inicio de del periodo de publicación y no al final del periodo de publicación aquí lo que nosotros estamos alentando es que las revistas vayan poco a poco retomando la publicación continua y les vamos a exponer un poco por qué la periodicidad o frecuencia de publicación debe de estar indicada en la revista y demostrar regularidad ya que esto habla de un compromiso hacia la calidad de la revista depende mucho de la temática la periodicidad en la que una en una revista publique no todas no todas las revistas publican en los mismos rangos o en la misma frecuencia temporal digamos que nosotros no estamos muy a favor bueno no es que no estemos a favor sino de que digamos que no recomendamos mucho que las revistas tengan una periodicidad anual aún así cielo admite o en este caso tiene algunas revistas que son anuales si digamos que no se discrimina en ese aspecto a las revistas pero si se si se recomienda que su regularidad sea al menos a partir de semestral la periodicidad mínima recomendada para las revistas según el área temática son estas que tenemos aquí que se les están mostrando es solamente una recomendación ¿sí? de números que se publican por año digamos que la publicación continua lo que hace aquí es que ya no se piense en en publicar números de manera de manera por por periodo digamos este como de división o que dividan demasiado el periodo anual de publicación la mayoría de las revistas piensan en en publicar sus números por año ¿no? ¿cuántos números voy a publicar al año? bueno pues tantos aquí lo que se lo que la publicación continua sugiere o promueve es que se publique lo más pronto posible los artículos que ya están revisados que ya están aprobados por el comité por los árbitros en el sentido de que las ya no se espera la publicación de un fascículo este digamos periódico sino que se se recomienda de que según la temática de la revista y el número de artículos que publica por año se recomienda por ejemplo de que se adopte un solo fascículo por año y en cuanto se apruebe ese fascículo digo ese artículo se publique y ya no se espere el tiraje que se tiene pensado para un fascículo en particular que ya no espere a los demás artículos ese artículo que ya está aprobado y se publique inmediatamente ¿sí? estructuralmente se maneja un tanto diferente a la manera de publicación periódica o tradicional es decir que se cuente un periodo conciso de publicación es un modelo que comenzó a popularizarse en 2013 suele agruparse en un volumen anual dependiendo de la frecuencia de publicación los documentos dictaminados se van adicionando de manera continua y la periodicidad de la publicación puede seguir respetándose dependiendo del tipo de revista su público y la disciplina que maneja resultando más cómodo continuar con los números periódicos si es grande y si y sin recopilarlos cuando no lo es si es decir por ejemplo aquí tenemos un volumen un volumen número por año pero también puede ser un volumen por año o un número al año si esto es más o menos como algunas revistas lo manejan dependiendo también de de su tradición de cómo les gusta a ustedes publicar si ustedes quieren seguir respetando la numeración o o la periodicidad este que su revista maneje no hay ningún problema lo único que cambia es de que ya no se espera a tener todo el tiraje completo de de artículos se establece un volumen un año por ejemplo y ahí periódicamente se va subiendo el artículo una vez aprobado los elementos particulares particulares de un documento publicado en modalidad continua es el identificador electrónico que esto si es fundamental que ya cada uno de los artículos lo posea porque este va a sustituir a la paginación tradicional y le otorga una identidad única al documento es decir ya no va ya no se va a citar el documento indicando en qué en qué rango de paginación bien sino se establece un identificador electrónico algunas revistas obtienen el identificador de los últimos dígitos del DOI por ejemplo es decir aquí tenemos un ejemplo de un DOI y algunas revistas retoman esa última parte del sufijo del DOI y nada más les agregan una E para hacer notar que se está aludiendo hacia el identificador electrónico ¿sí? También un elemento obligatorio para poder publicar en este modelo es el uso de un identificador persistente por ende el uso de un identificador se vuelve obligatorio para poder publicar en modalidad continua como el DOI también existe el handle o hay algunos otros que son este de uso gratuito pues también los pueden utilizar ¿sí? La citación recomendada por PLOS ONE por ejemplo para artículos publicados en modalidad continua es por ejemplo aquí tenemos una cita haciendo referencia a un artículo publicado en esta modalidad en donde ya se compone con el identificador electrónico y el DOI aquí este dependiendo también de la de digamos que la la norma de citación que utilice cada revista o que prefiera cada una ¿no? Este es un ejemplo nada más en el esquema de cielo pues se sugiere que también se utilice un número de identificador interno conocido como article ID en donde se le asigna una centena en particular a la sección que se esté utilizando por ejemplo aquí a la editorial se le asignan el 100 los artículos a partir del 200 las notas de identificación a partir del 300 y así consecutivamente esto es para que a la hora de que nosotros publiquemos su artículo se vayan agrupando los documentos en la sección en la que deben de ir ¿sí? aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de un llenado de metadatos ustedes ya lo van a ver en la práctica los vamos a ir guiando les vamos a ir indicando para qué se utiliza cada casilla y de de esta manera se van a ir agrupando como lo se los mencioné en el orden que ustedes quieran que también se vayan este agrupando sus artículos se les asigna ese número a partir de la centena asignada a la sección en la que deben de ir ¿sí? por ejemplo aquí los artículos pues en los 200 las notas de investigación en este ejemplo de sección pues se utilizan los 300 las reseñas en los 400 y así de esta manera por ejemplo esta revista interdisciplinaria de estudios de género del Colmex a partir del año 2018 se volvió publicación continua en donde ya no publica números de manera semestral sino publica un volumen anual y en ese volumen va agrupando todos los artículos o todas las notas o todas las reseñas que publique en un año pero en medida de que los va aprobando y ya los tenga maquetados por así decirlo ya ya el editor ya esté seguro que ya esté listo para publicarse pues se publica tanto en su OJS y nos lo manda a cielo y así se publica también nosotros lo vamos publicando de acuerdo a como nos lo vayan mandando y esa es un ejemplo de lo que nosotros manejamos en publicación continua no sé si aquí tengan alguna duda algún comentario porque ya vamos a pasar así directamente a lo que es la marcación de artículo pues si todos descargaron esta carpeta de prácticas xml 2022 vamos a comenzar con la explicación dentro de esta carpeta tenemos otra vez la carpeta prácticas xml 2022 y tenemos dos carpetas adentro una que es preparados y la otra que se llama marcados las que nosotros vamos a estar utilizando ahorita en la práctica son las de preparados porque pues los vamos a marcar nosotros los vamos a llevar de la mano en la marcación así que pues vamos a abrir dicha carpeta la de preparados esa carpeta de preparados contiene un volumen 28 ese volumen 28 tiene los archivos que vamos a marcar y los vamos hay algo que debo explicarles antes de empezar ustedes hicieron su instalación del programa de marco seguramente de acuerdo a las instrucciones del manual se instalaron en el disco local C se les creó una carpeta llamada cielo y dentro de cielo deberían tener una carpeta llamada serial que es donde están alojadas van a estar alojadas bueno en mi caso tengo aquí varias revistas que he trabajado pero ustedes puede que nada más tengan una hasta aquí todos tienen esta estructura de carpetas es importante que las vayan reconociendo porque constantemente las vamos a estar utilizando ajá Tania ajá Tania levantó la mano yo tengo el directorio tengo el directorio serial pero no hay ningún directorio creado ese lo tengo que crear yo manualmente con la revista exacto vas bien hasta ahí todos deberían tener como como tú está muy bien porque aquí vamos a crear la carpeta de la revista que vamos a marcar aquí podemos crear una nueva carpeta en este directorio C Cielo Serien y nosotros vamos a marcar las prácticas las vamos a llevar a cabo con una revista que ya tenemos en cielo que se llama Conotas Conotas revista de crítica y teoría literaria esa revista las siglas de esa revista en cielo son C R C T es importante que las siglas de la revista siempre estén minúsculas y entonces para esta revista en cielo cuando se da de alta una revista en nuestra base siempre utilizamos unas siglas para reconocerlas y para para poder marcarlas se les asigna unas siglas que por lo regular pues pertenecen al nombre de la revista en este caso las siglas son C R C T vamos a crear una carpeta llamada así les digo aquí ustedes ven muchas carpetas pero es porque yo pues trabajo varias revistas pero en este caso vamos a usar C R C T como ya se los explicaba mi compañera Marta dentro de CRCT que son las siglas de la revista lo que vamos a guardar es justo lo que teníamos en nuestra carpeta de preparados la carpeta B28 porque esa es la que vamos a trabajar el volumen 28 entonces podemos copiar vamos a copiar esta este volumen 28 y lo vamos a llevar aquí a nuestra al directorio que les acabo de mostrar C Cielo serie dentro de CRCT va el volumen 28 avísenme o interrumpan con confianza si hay alguien que no este que no que no va aquí para esperar un poco para tratar de ir todos juntos que no haya alguien que se atrase y en caso de que se atrase no hayan podido instalar bien el programa este en la carpeta de prácticas tienen ustedes ahí la carpeta de marcados y ahí están justamente los archivos ya ya marcados por si los quiere ver pero por supuesto de preferencia pues vamos haciendo las prácticas ya todos van aquí tienen su carpeta B28 dentro de CRCT si ya todos van aquí si ya ya vamos ok si dentro de CRCT que pusimos nuestro nuestra carpeta del volumen 28 vamos a abrir el volumen 28 y tenemos una siguiente carpeta que se llama markup guión bajo XML esta es la estructura que les estaba comentando mi compañera Marta hace un momento dentro de markup guión bajo XML vamos a tener como vieron con ella dos otras dos carpetas una que se llama cielo markup dentro de cielo markup siempre van a estar alojados esos words que vieron con ella que que se preparan previamente estos ya están preparados ahorita vamos a ver por qué es importante seguir cierta estructura en los words es básicamente porque nos facilita la la marcación hay hay etiquetas que se ponen de manera automática y en ese sentido es que nos ayuda que los los words vayan preparados de cierta manera dentro de markup guión bajo XML tenemos también SRC que alude al source a la fuente de nuestros documentos que son pues los pdf aquí tenemos los pdf de los cinco documentos hay seis pero eso es debido a que uno de los documentos es bilingüe ese más adelante vamos a ver la traducción así es como se estructura pero en en general en SRC siempre vamos a encontrar nuestros pdf esto es para darles a conocer la estructura de las carpetas pero previamente tenemos que entrar al markup para comenzar nuestra práctica ustedes como seguramente tienen una instalación nueva del del markup pueden se me escuchan ahí pueden este buscar el markup y simplemente ejecutarlo te escuchas bien ok pueden utilizar este pueden buscar el markup y simplemente ejecutarlo pero yo no no lo puedo hacer así porque ya tengo instaladas varias versiones del markup este miren yo tengo aquí varias la más reciente que tengo es esta yo si me tengo que ir a buscar el ejecutable de mi versión del markup espero no confundirlos con esto pero ustedes les digo ustedes seguramente tienen una versión ustedes solo busquen markup y ejecútenlo yo tengo que ir a buscar el ejecutable de markup por supuesto ustedes también pueden hacerlo pero el ejecutable del markup se encuentra en c la carpeta de cielo bin bin markup ahí es donde se encuentra este ejecutable pero insisto ustedes pueden simplemente en su computadora buscar así markup y ejecutarlo yo voy a hacerlo así porque les digo tengo otras versiones anteriores del markup yo lo voy a ejecutar como administrador por la misma situación que les comento pero ustedes insisto pueden pueden hacerlo simplemente buscando markup y ejecutándolo o no sé si les creo un este un un enlace directo en su escritorio también desde ahí pueden hacerlo entonces yo estoy ejecutando mi programa del markup ustedes van aquí están ejecutando su programa quienes este quienes no encuentran cómo ejecutarlo por favor díganme para ayudarles yo ya lo ejecuté cuando se termina de cuando ya termina de ejecutarse tiene que aparecerles una pantalla igual que la mía les tiene por lo regular les aparece esta que los macros se han deshabilitado y lo que debemos hacer es habilitar contenido porque precisamente el programa de markup trabaja con macros debemos habilitarlos al darle clic en habilitar contenido bueno la mía está tardando un poco pero les queda una pantalla similar a esta igual a esta todos van aquí conmigo ok si en el momento en que se atrasen Leticia que ya se atrasó nos puedes indicar en que parte vas por favor en que voy a la parte en que ejecuté el marco me abrió el word y este y me me pidió que habilitar a los macros por lo regular aparece eso a quienes no les aparece pero por lo regular aparece que habiliten los macros solamente darle clic en habilitar y ya ahí vamos vamos a continuar entonces entonces la mayoría seguramente tienen esta pantalla que estoy mostrando creo que existe el word digamos se quedó así ahí este seguramente tienen una pestaña que se llama complementos ustedes le dan clic en complementos y debería aparecer hacerles esta otra opción que se llama marcación les aparece si si aparece ok ahí este vamos a entrar al programa pero antes de entrar al programa tenemos que abrir precisamente el archivo que vamos a utilizar entonces para poder abrir el archivo pues nos vamos precisamente a la pestaña de archivo y nos vamos a ir a equipo bueno en mi caso tengo equipo vamos a examinar para buscar el archivo que vamos a marcar el word ese word está alojado en el disco local C como ya les había comentado la estructura de las carpetas que la revista siempre se va a alojar en el disco local C cielo serial y dentro de serial recuerden que hace un momento creamos las siglas de la carpeta que son CRCT le damos click abrimos nuestro volumen 28 dentro de nuestro volumen 28 como ya habíamos visto está la carpeta markov guión bajo xml dentro de markov guión bajo xml como habíamos visto hace un momento y también lo vimos en la presentación de mi compañera Marta tenemos la carpeta cielo guión bajo marco ahí siempre van a estar alojados los word y bueno en este caso vamos a marcar la editorial y la editorial está identificada con el e-location e-14300 y vamos a darle clic a doble clic a ese documento nos vamos y bueno ya todos les abrió así en el momento en que se atrasen por favor sigan para esperar si ya todos ya les abrió el word así nos vamos a la pestaña de complementos otra vez ahora sí vamos a utilizar este botón de la marcación que le damos clic cuando nosotros le damos clic al botón de la marcación nos aparece este otro botón que se llama marcación de cielo tenemos otro botón que se llama configuración este no es tan tan importante en configuración ustedes lo único que pueden hacer es cambiar el idioma de la interfaz del programa ya la tengo en español ustedes la pueden por lo regular les da cuando lo instalan se queda en portugués ustedes lo pueden cambiar a español aquí es responsable de la marcación no es necesario a menos que quieran llevar un control pero no se utiliza por lo regular eso es lo que encuentran en configuración de la marcación pero nosotros para ver las etiquetas de la marcación vamos a utilizar el botón marcación de cielo le damos clic de preferencia bueno si cuando estén utilizando el programa de marcación pues habrán solo eso no no habrán otro word de preferencia si si ya todos van aquí conmigo de que les abrió el documento y todo y que además ustedes pueden estar ya viendo las las etiquetas vamos a proceder a lo siguiente que es darle clic en el en el botón que se llama doc doc porque lo que vamos a hacer nosotros vamos a darle clic en doc y lo que vamos a hacer es introducir precisamente los datos de nuestra revista que como les comenté hace un momento vamos a utilizar la revista con notas entonces basta donde tenemos CO o CO en este para buscar la revista con notas esa es la que vamos a estar utilizando para nuestro para nuestra práctica porque pues les aparece toda la lista de revistas que tenemos en cielo méxico vamos a utilizar la revista que se llama con notas esta como les decía yo hace un momento en este recuadro vamos a llenar los datos de las de la revista que vamos a marcar en este caso hay unos campos que no están editables ni nada por el estilo porque son campos que contienen datos de la revista que se dieron de alta previamente en nuestra base como como el IGCN la PubNail quien publica la la revista que es en este caso de la Universidad de Sonora ya también nos da por dejado la licencia que utiliza la revista y nosotros aquí lo único que vamos a hacer es llenar los campos que son propiamente del fascículo el fascículo que nosotros estamos marcando es el volumen 28 así que le ponemos 28 en el campo volumen esta revista como ya les indicamos es de publicación continua bueno estos campos son del número si hubiera suplemento si hubiera número no lo hay entonces nosotros estos campos no los llenamos en Date Iso justamente debido a que es una revista de publicación continua nosotros solamente vamos a poner el año el año de del fascículo en este caso es el 2022 y son cuatro cuatro dígitos en nosotros en las fechas dentro del programa de marcas las vamos a poner con la con el estándar ISO que es año mes y día en este caso solamente vamos a poner el año porque es una publicación continua ya no hay como un periodo como tal y ya nada más se van a poner los cuatro ceros correspondientes a mes y día nuevamente como se trata la publicación continua ya no hay mes ni no hay nada no se le pone nada este campo es para first page y last page pero eso es para revistas que están paginadas como tal en este caso pues no está paginada en lugar de de las páginas tenemos el ley location que justamente como veíamos que para el caso de de la editorial el ley location id perdón es el le catorce mil trescientos que justamente es con lo que está identificado el nombre del archivo es el catorce mil trescientos en el order in top por lo regular va este justamente esto que les explicaban mi compañero julio para la publicación continua aquí se pondrían las centenas que para el caso de la editorial como es el primer documento en la tabla de contenido pues la centena sería cien nosotros el primer documento pues lo nombramos con ciento uno en este caso sería ciento uno pero aquí el order no no vale la pena ponerlo porque cuando se genera el xml como que por default se se elimina ese ese dato de todas maneras ya que nosotros generemos el xml usted se les va a explicar cómo llenar estos estos campos dentro del xml que se generó entonces podrían o no ponerlo está bien aquí dice es que es patch count es para el total de páginas del documento nuevamente como no tenemos un inicio y final como tal tampoco se se llena ese documento ese perdón ese campo el campo que sí tenemos que llenar es el doc topic que es precisamente el tipo de documento en cielo manejamos bueno tenemos varios tipos de documentos podemos marcar adendos anuncios por lo regular utilizamos artículo de investigación para los artículos originales artículo de revisión artículo de datos estos los vamos a utilizar más adelante el calendario cartas las cartas por lo regular vienen en revistas de medicina también tenemos tipo de documento comentario de artículo comunicación de los resultados debate discurso y tenemos aquí el tipo de documento que estamos marcando en este momento que es precisamente la editorial pero también tenemos otros entrevistas de rata en el caso tenemos tenemos varias reseñas de libro son varias tesis traducción incluso otro cuando definitivamente no no entra en en la definición de ninguno de este de estos tipos de documentos para para que ustedes puedan bueno aquí vamos a utilizar este el tipo de documento editorial y para que ustedes puedan saber pues cómo identificar un tipo de documento cuando estén marcando están los manuales de cielo más adelante se los vamos a mostrar pero este por ahora pues es editorial vamos a utilizar editorial en cuanto al idioma pues precisamente vamos a utilizar el idioma del documento que en este caso es español si tuvieran duda a veces nosotros nos referimos al pdf para para ver en qué idioma está nuestro documento en este caso sabemos que está en español cps version se refiere al cielo publishing esquema que en este caso el 1.9 es la más actual que tiene cielo ahora en el momento que haya una actualización de la de la versión secomónica por ahora está la 1.9 en art date nosotros por lo regular ponemos ahí la fecha se le puede poner una fecha en la que estamos marcando como ya les indiqué las fechas dentro del programa markup siempre van con el formato año mes y día entonces como estamos marcando en el 2022 le vamos a poner 2022 03 de marzo del día del día 23 y estos son los campos disculpa yo ahí tengo una duda esas son las fechas ya en artículos reales esas serían las fechas que corresponderían al momento en que es aprobado o publicado o no importan es el momento en que estás marcando por eso puse la fecha de hoy pero ok ok bueno de hecho es posible poner ahí en la fecha que dice patiart rolling art date rolling hay algunos editores para subirlo a su ojo entonces se pone la fecha en la que se publicó el artículo o se puede publicar en su sitio cuando ustedes envían esos documentos a cielo nosotros cambiamos esa esa fecha en donde está publicando en nuestra en nuestro sitio pues entonces es una fecha es obligatoria pero ahí es posible utilizarla dependiendo de qué fecha es la que ustedes quieren que se vea como publicado el artículo gracias y bueno si ya llenaron todos los campos de la DTD como los tengo yo ya podemos darle click en ok le damos click y dice el documento está de acuerdo con el modelo y le dicen que sí porque están previamente preparados los documentos esta es la razón por la que mi compañera Marta les estaba explicando la preparación de los documentos previo a la marcación precisamente para que el programa nos ayude e identifique algunos los elementos pero comienzo con explicarles que esta esta etiqueta grande que quedó aquí en color rosa es justamente lo que estábamos llenando en la DTD como vemos al hacer una correcta preparación de los de los Word ya nos puso automáticamente la etiqueta del DOI la etiqueta del editorial perdón del título de la sección la etiqueta del título el principal de nuestro documento la etiqueta del título de la traducción de nuestro documento pero aquí vemos que nos nos puso como idioma desconocido bueno a mi me lo puso desconocido muchas veces si logra identificar el idioma y les pone automáticamente en este caso inglés para quienes les haya pasado lo mismo que a mi que les puso desconocido ahora vamos a empezar a utilizar las herramientas del marco esto sirve para utilizar las herramientas como nos dejó el idioma desconocido eso no es correcto entonces se puede editar las etiquetas que tienen estos como subcampos como atributos las etiquetas que tienen estos atributos pueden ser editadas nosotros nos vamos a colocar al inicio de la etiqueta ya sea antes de la D o después de la D para poder utilizar una herramienta que nos va a ayudar a editar las etiquetas que tengamos que editar esa herramienta es un lápiz está en la primera línea es la primera línea de botones de herramientas del marco en esa primera línea van a encontrar una especie de lápiz que es para editar atributos justamente como comentaba y aquí es donde podemos introducir el idioma que es correcto de nuestro título traducido que en este caso pues es inglés le damos clic al inglés luego le damos clic en ok y ya así quedó pregunta ¿qué pasa si lo editamos directamente? porque yo ya lo había hecho directamente o sea si le das dos clics y utiliza como los xml le había puesto en eso se salva o sí se puede pero hay que tener cuidado de no hacer esto o de no o sea tenemos que tener cuidado de que el en quede justamente sin ningún espacio antes ni ningún espacio después ni entre las comillas ni después de las comillas porque si no al momento de querer generar el xml pues no lo va a hacer porque pues ya se salió ya no corresponde a la etiqueta entonces sí se puede editar manualmente las etiquetas los atributos pero solo teniendo cuidado de que no se quede el espacio ningún espacio que quede bien que quede correctamente eso es lo recomendado pero sí está está bien si te quedó así está bien y si se guarda y todo a propósito de guardar pueden ustedes estar guardando su marcación con esta otra herramienta que se llama que es como un disquito para que estén guardando ya ustedes verán esta es una editorial es un documento sumamente simple muy chiquito las etiquetas que llevamos hasta ahora son pocas ustedes más adelante van a observar que las etiquetas que vamos a utilizar son bastantes por eso en ese sentido la preparación de los documentos previos a la marcación pues es importante para ahorrarnos digamos ahorrarnos varios clics en este caso nos ahorró el clip del do y el clip de la sección el clip de los títulos e incluso como vemos aquí nos está también ahorrando digamos el clip de los autores pero siempre antes de dar por hecho que está marcado el autor pues hay que revisar que realmente los elementos del autor estén dentro de sus etiquetas en este caso pues vemos que el nombre de la autora si está dentro de su etiqueta first name este si para la etiqueta de autor este otra cosa que ya les explicaba a mi compañero Julio es que las etiquetas son jerárquicas la etiqueta mayor de los autores es esta dentro de esta etiqueta va a tener el nombre va a tener su propia etiqueta se va a llamar first name la etiqueta para los apellidos se va a llamar surname y la etiqueta esta es una etiqueta como les explicaba ya este mi compañero es una etiqueta flotante significa que la etiqueta esta etiqueta de x-ray se va a encontrar a lo largo de varias partes del documento puede encontrarse en el front en el body en el back eso también ya se los explicaba mi compañera Marta que tenemos varias partes de un documento en este caso esta etiqueta que se llama x-ray es esta que está acá ya está puesta esa etiqueta x-ray tiene a su vez un atributo con un con un prefijo que se llama aff dentro de aff siempre vamos a identificar el id de la afiliación por lo regular es el numerito que ustedes le dejan en sus documentos o lo dejan ustedes con número también hemos visto que lo dejan con letra o lo ponen hasta con asteriscos eso nosotros siempre lo respetamos en este caso esta revista lo que usa para identificar a la autora con su afiliación es un numerito ese numerito es el que va etiquetado con la con esta etiqueta de de extrae con el atributo afiliación supongo que a todos les quedó de esta manera ya marcado lo que ahora hago es explicarles la etiqueta pero aquí al adicto tenemos un número que no es de una una afiliación en nada por lo regular los autores lo que ponen es su ORSIP y esa etiqueta no la no la marcó automáticamente el programa pero nosotros podemos hacerlo así que vamos a seleccionar porque para para meter cada una de las etiquetas tenemos que seleccionar el dato que en este caso el dato es el número del ORSIP vamos a seleccionar todo ese número y como ya les explicaba yo las etiquetas son jerárquicas entonces vamos a buscar la etiqueta autor de la etiqueta autor está en la tercera línea de etiquetas no sé si ya la ubicaron es la tercera línea de etiquetas hay una etiqueta llamada autor pero ojo esa etiqueta ya está puesta ya autor como tal ya está puesta entonces como ya está puesta lo que vamos a hacer es meternos vamos a bajar un nivel para bajar de nivel dentro de las etiquetas vamos a utilizar este la flechita que indica justamente hacia abajo al lado de cada etiqueta va a estar su respectiva flechita hacia abajo le damos clic y nos va a abrir las sub etiquetas que tiene la etiqueta mayor de autor nuevamente ya tenemos puesto first name surname entonces este lo que el elemento que vamos a marcar ahora es el lorsit para poder marcar el lorsit vamos a utilizar la etiqueta autor id si nosotros le damos clic y como ya teníamos seleccionado el número aquí podemos aquí tenemos varios tipos de id que tienen o que suelen usar los autores el más común que usan este es este el lorsit así que le damos clic lo seleccionamos y le damos clic en ok y así debió que darles ese dato